Fue un 23 de febrero, un niño inocente nació allá en Tijuana Que morrió se notaba, que era inteligente y de muy buena mata Joven, tranquilo y decente, trae sangre valiente, sangre de Alacrán Como todo un buen paisano, en peso de abajo, él era un pintor Y al ver que no le rendía, se metió al negocio, quería algo mejor Ahora vive en California y no le falta nada, dice el muchachón M a sus iniciales, no digo su nombre, respeto al viejón Porta su barba cerrada, con cachucha negra, se viste al millón Lo miran en un Cheyenne, allá por Belgarden y Jantín Tempar BMW, Audi y sus carros, le gustan los lujos y de bajo andar Y esto es Perrones, pariente, y jálele a la coche, compa Ricky ¡Cierro! Recuerdan cuando hice historia en mi Cheyenne blanco, lo dices sonriendo Saben que yo me la rifo, soy hombre de arranque y no me ando escondiendo Nunca se metan conmigo, porque si me ofenden los desaparezco A veces me beben la pata, no porque me faltes para despistar Hay que saber la movida, no andar presumiendo y saber trabajar Disfruto cuando se puede, con bellas mujeres y un buen corridón Soy el muchacho plebada, yo ya me despido, calando un cuerno ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias por ver el video